Se terminó la semana, hoy viernes de festejar Con buen asado y guitarras resuelan las tres hileras Un zapucay que se eleva y en el eco se encabrita Porque en la noche palpita toda el alma fallurera Es la barra del provincia de mi Mercedes corriente Y el conjunto como siempre, llegado en el yacaré Le está alegrando el ambiente, brindándole un chamamé ¡Gracias! Música Música